Nuestro compacto uno y único de esa noche en únicamente 15 pesitas aquí en cabina para el disco hoy el Pato Mix, siempre la padrinomanía de corazón Vámonos a la música un tema que nace en esta cabina y que solamente se la queremos dedicar a todo el público enamorado Vamos agarrando parejita y simple y sencillamente le vas a decir a esa mujer Oye mi amor, sin pensarlo dos veces ¡Te amo! Oye como dicen las alzas Toda la familia Salvador Las chicas bravas de la Guerrero Una borracha Oye Ese vaquita Ya no hay nada que hablar ¿Qué cosas? Para Vanessa Mix Todo está dicho Eso se va hasta el sol La Ajá Tan solo Andrés y Gustavo Los amas Oye siempre la padrinomanía No sabes si Toda la prisa, uno presentes Perdedor ¿Por qué te enamoraste de él? ¿Por qué? El que ahora sentirá pena por mí Esa rola para la niña Karen Oh Dios ¿Cómo le gusta esa rola? Sí Y sus ojos coquetos Me provoca Viola Desde la colonia Morelos Amor Hoy bailes siempre Es mi vida La que está En tus manos No ve Es mi vida Oye para Gaby Rivera Y te vas junto a él Sí, mi Gaby Es mi vida en tus ojos Que me grita que no Que no existe Ese Gaby y el fantasma Y tu hombre ¿Cómo se llama? Sin pensarlo dos veces La empuje a la pared ¿Sale? Te arranqué el vestido Y la ye Me pega mi vieja Amor Sin pensarlo dos veces ¿Sale? Arrasó y me besó Para mi pequeña Arely Que la amo Es esto Oye siempre la padrina María de corazón Eso lo dice Disco Boy El Pato Mix Ya no hay nada Que hablar Nada, nada Yo te conozco Muy bien Sabor Eso para el sonido Fantasma Pedro López El amor Adiós Eso para David Antonio Sufrir Eso para Andrés Santiago Para Gustavo Díaz Mi vida La que está Oye siempre siguiendo El padrino de glasa Es mi vida Que me quede Si te vas junto a él Es el delfino Y su esposa Sofía Con mucho amor Que me gritan que no Hasta la colonia Vergel de Guadalupe Que más nadie Y tu hombre ¿Cómo se llama? Sin pensarlo dos veces Esa banda de la calle Esa banda de la calle 18 Y arranca Es el chancos Otro cachito El chamaco De amor Ya no hay nada Que hablar Toda la banda púlpura De la pensión Todo está dicho De verdad Vámonos familia cruz Y la banda de los piojos Tanto donar Los pejosos Tamás Siguiendo firmes de la crón No sabes Tickirar De parte de tu Para Cruz Para Muchito Porque te enamoraste El que ahora sentirá pena por ti ¿Cómo dices? Para Carlos Quena Que hermosa te ves Águila Que provoca Arte de agua Es mi vida La que está En tus manos No ves Es mi vida Que muere Vaya con sabor a canela Es mi vida En tus ojos Que me grita Que no Que no existe Más nadie Y tu hombre ¿Cómo se llama? Sin pensarlo dos veces La empuje a la pared Me arranqué el vestido Y la llené De amor Sin pensarlo dos veces Me abrazo Y me beso Sin pensarlo dos veces Nos violamos Eso va con mucho cariño Para Doña Lupe y el Greña Ya no hay nada Que hablar Yo te conozco Muy bien Solo me hiciste el amor Solo me hiciste El amor Para no verme chillar Para no verme Sufrir Mi vida La que está En tus manos No ves Es mi vida Que muere Si te vas Junto a él Es mi vida En tus ojos Que me grita Que no Que no existe Más nadie Y tu hombre ¿Cómo se llama? Sin pensarlo dos veces Con la banda del barrio Y a la pared Y a la organización Y a la organización Seis Y no se acompaña De amor Sin pensarlo dos veces Me abrazo Y me beso Dale Sin pensarlo dos veces Nos violamos Ese es un éxito De la padrinomanía DJ con Gil Campos Y nada más Para ser Sonido de Tania El señor Rubén Lemus Oye siempre la mejor música de grasa Discos Campos En Tepito Sonido Si se sientan él Piensa que en tu vida Yo si soy el que te ama Un verdadero sentimiento No, no, vas a encontrar Piensa Sabroso Que en tu vida no soy El perdedor Ya meñaste de mi vida Desde tu área y mi vida Piensa que en tu vida Yo si soy el que te ama Y que será de mí Cuando ya no seas mía Piensa Que en tu vida no soy El perdedor Es mi vida la que está en tus manos Si te vas con el agar Venga el pasito sexy Venga el pasito sexy Ellos son los consentidos Exterminadores De la sal Oye Piensa que en tu vida Yo si soy el que te ama Y si de él te enamoraste No logrará Pasarte De mí Piensa Que en tu vida No soy El perdedor No te pares Mi cariño Venga el pasito sexy Chama Analízalo bien Sabor Pasito sexy Sólido fuerza latina Sabor Ahí va Piensa que en tu vida Yo si soy el que te ama Ese gallo y esos michelones Que están quemadas Con callejón Saben que en tu vida No soy el perdedor Me enamoré de ti Y solo me bastó No pensarlo dos veces Se acaba Se acaba Próximo 15 de junio Sonido de la trampa Todo gratis Colonia impulsora El padrino Sensación Caney El padrino Sensación Caney Prometamos no mentir Importante corazón Bueno pues amigos Los invitamos a que visiten Nuestra página www.sensacioncaney.com Ahí podrán enterarse De las fechas Donde estaremos trabajando Próximamente Para todos ustedes Queremos decirles Que el día viernes Nos vamos a Whisky Lucan Con sonido Pancho Y por supuesto Luis de Monró En la frecuencia Boricua El día sábado Nos vamos a Los Reyes La Paz Unos 15 años Colonia Ancón Y bueno pues el domingo Nos vamos a Izapaluca Superdengue Siboney Pancho Toda la banda Que guste acompañarnos Por supuesto Los invitamos El 31 de mayo A nuestro aniversario En el esbanero olímpico Sonido Condor Siboney Pancho Sonido Estelar 22 aniversario Sensación Caney Nosotros nos vamos a casa Jóvenes Tenemos a la vez